¡Gol! ¡Gol! ¡Alguien a Cerro! En busca de Pablo Rossi De nuevo Madalora Si le hacen bien puede estar Tiene el centro Segundo palo Cabeza de Valenti Le pecho de Sosa Le queda Valenti Remota Valenti El orquero Noblea! ¡Gol! 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 A ver si suena Noblea No puede La recupera Noblea Vuelvo a repetir Noblea es fundamental Argo En busca de Ellodra Es el individual Mírelo al chavo, qué atrevido, va Noblea, aguanta de espalda, gira, bien Noblea El pelado, el pelado, el pelado toca para Benítez, fíjale, Benítez, fíjale Mírelo al chavo, qué atrevido, va Noblea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!